Estamos con los futbolistas del conjunto del San Lorenzo y estamos con Aarón Latera. ¿Qué tal, Aarón? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy no ha sido un buen día, Aarón. Se os ha escapado el partido en el tramo final. Un partido muy igualado, sobre todo en la segunda parte. En la primera parte yo creo que mejor el Marino. Pero en la segunda parte sí que equilibraste y creo que empataste. No solo justamente, sino que al final yo creo que era lo más justo. Pero la verdad, que las cosas del fútbol y esa indecisión nos ha costado hoy los tres puntos. Totalmente. La verdad que, bueno, como tú bien has dicho, la primera parte estuvo muy bien el Marino. Nosotros que no estuvimos bien, la presión, estábamos como en terreno de nadie. Y después en la segunda parte sí nos recompusimos un poco y empezamos a atacar y la tuvimos ahí. Pero bueno, al final un fallo nos condena y nada. Ahora vienen dos partidos antes del parón muy importantes y tenemos que dejarnos la vida. Muy importante. El primero de todos, también un rival directo, está por debajo de vuestro hoy. De haber conseguido ese puntito hubiera sumado 16 para afrontar el próximo encuentro con mucha más, en este caso más tranquilidad. Estáis todavía marcando zona de descenso, pero ahora recibís al San Andrés, que está por debajo de vuestro. Partido muy importantísimo. Importante, no solo porque esté debajo, sino sobre todo para intentar abrir las diferencias. Totalmente. Ahí yo creo que nos jugamos la vida. Ahí tenemos que ir a muerte y se tiene que notar que nos estamos jugando. Y bueno, es que está marcado en el calendario. Los dos partidos estos que quedan, antes del parón, tenemos que dejarnos la vida y intentar sacar seis puntos, si es posible, por supuesto. El míster está bastante contrariado con esta derrota, porque es un punto muy importante el que tenías ahí. Ya no es la primera vez. Él dice que ya son varios partidos que se os escapan. Por eso ese tipo de indecisiones, puntos que ya tenías prácticamente cogidos. Totalmente. Es que son varios partidos los que se nos están escapando por fallos nuestros, realmente, por no estar en intensidad. Es complicado, pero bueno, al final estamos trabajando bien. El equipo, bueno, sabemos, 24 entrenando todos los días y creo que al final lo sacaremos. Y bueno, el sábado es lo que toca. Aron, gracias y mucha suerte para el próximo partido. Gracias. Buenas noches.